¿Qué método me recomendaría el licenciado para yo ahorrar al junto de mi esposo? Bueno, en finanzas personales, o como yo personalmente le llamo, el manejo de los chelitos, hay un principio que es fundamental, ya sea una persona que tenga un empleo fijo, o sea una persona que no tenga, sea independiente. El principio plantea que cuando una persona cobra una cantidad determinada, no importa la cantidad que sea, lo primero que la persona tiene que hacer es sacarlo del ahorro. Y eso requiere, es un principio sumamente sencillo, lo voy a repetir por ser tan sencillo, lo primero que una persona, el primer compromiso que una persona tiene cuando cobra es sacar lo del ahorro. Ahora, no tiene que ver con la cantidad sino con la disciplina. Ahora, si lograron hacer eso, hacer esa situación, que cada vez que cobren, saquen una cantidad determinada, se van a producir dos situaciones a las personas que aplican eso. Primero, Nicole, el que ahorra siempre tiene. Sí. El que ahorra siempre tiene. Claro. Entonces, ustedes como pareja, porque él mencionó a la pareja, ustedes lo que tienen que hacer es definir en este momento, en la situación económica en que ustedes se encuentran, cuál es la cantidad que su presupuesto y su realidad le permite ahorrar. Normalmente, típicamente, históricamente, la cantidad que el ser humano siempre ha tenido como parámetro de ahorro es el clásico 10%. De ahí que ustedes también escuchan que en las iglesias se habla del diezmo, porque es lo que... Parten de ahí. ¿Podemos ahora mismo sacar el 10% de lo que tú y yo estamos haciendo? Si lo pueden hacer, sáquenlo. Y háganse de cuenta que ese dinero no existe. Así es. No existe.